Ya le comentábamos y le adelantábamos de la importancia del día de ayer en el orden de la celebración del Día del Trabajador. Sin embargo, ayer también hubo júbilo, regocijo, en la barriada de los Alcarrizos, donde el presidente de la República, Luis Sabinader, encabezó la inauguración, la apertura del teleférico que viene con cuatro estaciones hasta desembocar en la autopista Duarte, justamente en la estación central y terminal que va a tener el metro de Santo Domingo, que está en construcción. Una obra importante, porque es la primera gran obra iniciada por el gobierno de Luis Sabinader e inaugurada por el presidente Sabinader. Una inversión de 6.600 millones de pesos, la más grande del presidente hasta este momento, y quizá la más importante, porque tiene importancia en el orden social, resuelve un gran problema esa barriada, que tenía serias dificultades para salir a la autopista Duarte. Calle es muy estrecha y una población de cerca de medio millón de habitantes que tiene ese sector. y tenía esas limitaciones, los trabajadores para llegar a las 8 de la mañana al centro de la ciudad tenían que salir a las 5, 5 y media, 6 de la mañana, y los que salían a las 6 no llegaban a las 8. Bueno, mire, no cabe la menor duda, don Freddy, de que es una obra importantísima. Viene a resolver un grandísimo problema, descongestionar ese tránsito, que era realmente el infierno estar ahí adentro. Yo sé porque yo he ido con mucha frecuencia a los agarrizos, y cuando uno entra hacia el centro, la verdad es que ese tránsito es terrible. Entonces eso viene a descongestionar muchísimo el tránsito. Y todavía está pendiente el metro que se está construyendo, si se quiere, de manera acelerada, que irá desde la entrada de los agarrizos, o sea, va a conectar con el teleférico para llegar hasta aquí. Es la misma estación. Para llegar hasta el 9, el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Entonces eso definitivamente va a ser una obra que va a ayudar muchísimo, y va a descongestionar muchísimo el tránsito. Pero no solamente eso, sino que le va a dar un servicio de transporte de calidad, más rápido, pero también mucho más barato. O 35 pesos. Que también se va a ahorrar una cantidad importante de dinero la gente. Esa gente, según lo decía el alcalde de los agarrizos, en su discurso, una persona, para salir de los agarrizos, tenía que tomar un motoconcho, un carrito de esos, de conchos. Sí, un concho. O una voladora, y ahí se le iban 50 o 60 pesos. En esos dos, pero para entonces, para abordar uno en la autopista, que lo trajera hasta el 9, y si iba más del 9... Claro, porque casi nadie trabaja ahí, de ahí después ya... Tenía que pagar otro pasaje. Sin embargo, ahora por 35 pesos, usted va a colocarse en cualquier punto de la capital donde usted vaya como destino. Sí, claro, se compra su ticket. Un ticket que le da para el teleférico y para el metro. Exactamente. Y no solamente eso, don Freddy, que era una hora para salir de ahí. No, nomás de una hora. Ahora, en cinco minutos, se montó y en cinco minutos está ya afuera. Exacto. Y cuando esté el metro, ya usted sabe, en 20 minutos... ¿Usted está en la feria? Va a recorrer un tránsito que antes le duraba a usted como dos horas. Exactamente. ¿Usted sabe cuando uno sale... Una gente que salía a las seis, a las cinco, y llegaba a su casa a las ocho de la noche. Ahora va a llegar a las cinco y veinte. Es diferente la cosa. Muy diferente. Es una gran obra. Mire, pienso que... El presidente tiene que estar muy satisfecho con haber logrado a esta altura de su gobierno hacer esa realización, porque el presidente tiene aspiraciones de reelegirse en el cargo, buscar un segundo mandato constitucional en las elecciones del próximo año. Y el presidente ha tenido mucha dificultad en su gobierno. La primera fue la pandemia, después vino un ciclón, vino la sequía, en fin. Ha tenido contratiempo. Y realmente no había podido hacer una gran obra, sino continuar cosas que estaban a medio hacer, y él la terminaba, como fue el caso de la circunvalación de Baní, de Asua, que el otro gobierno la dejó en un ochenta por ciento, y él la terminó. El último elevado de Boca Chica, que estuvo terminado en un... desarrollado en un noventa y cinco por ciento, y él lo terminó. Y hace muchísimas horas. Qué importante, porque se le da continuidad al esfuerzo del Estado por hacer cosas. Entonces el presidente no había tenido oportunidad de hacer eso que él comenzó y pudo terminarlo, y que tiene tanto valor social, y que le va a dar un capital político, que él va a aprovechar para tratar de reelegirse. Sí, no acabo de hablarme de hablar. Yo, oiga lo siguiente, don Freddy. Yo celebro, lo acabo de ponderar, pero tampoco, no es que yo esté conforme con el gobierno. Porque me ha dado demasiadas excusas. ¿Y qué pasa? Todo eso que usted menciona es verdad. Pero el gobierno ha tenido recursos suficientes para haber adelantado mucho más. Ha tenido recursos suficientes para... Ha tenido el viento en contra. No. Si tiene cuarto, no tiene el viento en contra. Lo único que tiene que pasar es que cada cartera haga su trabajo. Porque él delega a cada dirección, a cada ministerio, un trabajo, incluso el propio ministerio que hace su presupuesto. Entonces, el de obras públicas, por decirle una cosa, no tiene que estar pensando en salud, lo que tiene que ejecutar. Y cada una de las instituciones... Por ejemplo, el del gabinete social. ¿Qué tiene que ver el lío que hay en la tarjeta de solidaridad con cualquier inconveniente que haya tenido el gobierno? No, ha sido incapacidad de ese equipo del gabinete social. ¿Qué tiene que ver el pasaporte? O sea, usted me dice a mí que debido a la pandemia y que debido a las otras dificultades el gobierno se ha visto sin dinero. Yo lo entiendo. Pero este no es un gobierno que se ha visto sin dinero. Este es un gobierno que le ha sobrado el dinero. Primero, por todo el dinero que ha tomado prestado. Oía Bauta Roja que ya van 28 mil millones de dólares. Y porque además, de acuerdo a los reportes que ha hecho impuestos internos, impuestos y aduanas. ¿Qué han dicho? Ellos cada vez que reciben, que informan, a nosotros hemos recaudado por encima de lo que está presupuestado. Eso quiere decir entonces que el gobierno ha tenido recursos de más. Lo que implica que no hay ninguna cartera que pueda justificar no haber ejecutado su programa de gobierno por falta de dinero. Incluso, incluso hay una cantidad X importante de carteras que han hecho transferencias porque no han sabido qué hacer con el dinero. Entonces, en consecuencia, hay una serie de obras que no se han ejecutado y que han tenido un efecto negativo sobre la población por ineficiencia. El 9-1-1 no puede hablar de dinero. Lo de la energía ha sido por ineficacia del equipo eléctrico que no supo ni siquiera licitar al tiempo que dejó de dañar Punta Catalina y un algo etcétera. No voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho muchas veces, pero ha sido por ineficiencia. Este teleférico, bien hecho, pero hace un año que iba a estar terminado. De todas maneras, uno tiene que celebrar que el gobierno haya podido hacer eso en tiempos récord y sobre todo lo que complementa la inauguración de esa obra. El presidente anunció ahí que durante todo el mes de mayo sea 30 días de pasaje gratis a los usuarios de ese transporte. No va a ser con un horario completo, sino parte del tiempo. Creo que las operaciones durante ese mes se van a iniciar a las 7 de la mañana. Siento que hay que ir ajustando cosas. Sí, hay que ir ajustando cosas y también después que se normalice los estudiantes tendrán transporte gratis permanente y para eso el presidente instruyó a la gente del gabinete social y a la gente del ministerio de educación a que ajusten lo que haya que hacer para adoptar a cada estudiante usuario de ese transporte de un carné que lo va a exonerar del pago del pasaje. Son medidas interesantes porque recuerdan ustedes que el presidente ya hace un tiempito, creo que a mediados del año pasado, inició un programa de transporte escolar gratis en diferentes puntos. creo que lo puso en una parte de Villamella por aquí por San Cristóbal y Vallaguana son cuatro sitios donde ya el piloto de transporte escolar gratis está funcionando entonces eso que va se va a hacer con los estudiantes de los alcachizos es parte de ese programa que ya está en curso. Mire, esas son buenas iniciativas. Por cierto, ya que el gobierno parece que como que obras públicas y todas las instituciones encargadas de hacer proyectos de infraestructura como que ya están como aprendiendo. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué razón hay que alquilar aulas o escuelas móviles y no se terminan las escuelas que están pendientes? No es mejor, no es un gasto como de más calidad. Eso no, ya, el presidente que ha dicho que cada peso del pueblo dominicano él lo defiende. yo me pregunto bueno, el gasto tiene que ser eficiente para que sea adecuadamente defendido. ¿Cómo me explican a mí que hay una cantidad X con las cuales se resuelve el problema que están a medio terminal o de escuelas que no tienen baño? Para venir de calquilar Recuérdese que esa escuela que no están terminadas en su mayoría tienen problemas legales. En tres años no se puede resolver. En tres años, don Freddy. Problemas legales. Pero en tres años, don Freddy, en tres años no se puede resolver un problemita de una escuela. ¿Por qué es lo que le estoy diciendo? ¿Por qué eficiencia es eso? Pero peor no hacer nada. Yo prefiero que el año escolar que se va a iniciar ahora en septiembre se inicie en aulas alquiladas y no esperar que la justicia resuelva un problema de una escuela que el dueño de los terrenos no suelen pagar y eso está parado. ¿Usted me entiende? Yo lo que veo es que eso debe gastar dinero innecesario. Claro, si no lo has resuelto ya no queda una alternativa. Si no lo has resuelto, no lo has resuelto, esa es la alternativa. Ahora, eficiencia. eficiencia de Estado es en administración un término que se llama justo a tiempo. Hasta lo dan como materia o como un capítulo importante de administración financiera. Justo a tiempo hacer la cosa justo a tiempo. Ah, eso sí, sí. Bien, para que no se... Por ejemplo, ¿por qué perdimos una cantidad X de millones de dólares? porque no se hizo la licitación justo a tiempo. Así es. Mire, antes de irnos a la pausa a decir que todo el mundo está pendiente de lo que pudiera ocurrir en los próximos días en la Cámara de Cuentas. Una institución importante pero desafortunada en conseguir una buena gerencia. recuerdan ustedes que tan desafortunada está esa institución y desprotegida que el Ministerio Público le hizo un allanamiento y nadie sabe por qué y se llevó unos documentos pero recientemente el Ministerio Público le hizo una visita al Pleno de la de la Cámara de Cuentas porque está atrasada con cosas que se le han solicitado y ellos no han atendido y ya ese señor que ustedes ven ahí Janel Ramírez se llama que es el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas tiene problemas con problemas de morales de cuestionamiento para su comportamiento con algunas empleadas y el poco rendimiento que ha tenido en su desempeño y la dificultad de presentada porque no hay gerencia hoy el hombre se le tapa con unas declaraciones públicas que yo pienso que ya amerita que se le haga un juicio político y se le separe del cargo dijo en una entrevista hoy que él se siente como un preso de confianza en esa en esa institución que se llama la Cámara de Cuentas que ha tenido que firmar cosas ilegales ¿cómo? si así mismo cosas con las que yo no estoy de acuerdo usted oye mal no 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 si usted quiere le busco las declaraciones presidente Cámara de Cuentas dice tengo que hacer lo que diga el Pleno aunque esté en contra de la ley en contra no por eso jamás puede ser entonces eso es lo último que no pero un presidente de una entidad que se exprese de esa manera hay que sacarlo hizo falta pero ya debe de renunciar entonces la Cámara debe de evitar la molestia la Cámara de Diputados que actúe como fiscal haga la investigación y lo mande al Senado para que lo destituya no va a hacer nada la Cámara de Diputados no no es que ya eso es lo último que él pudo haber dicho como funcionario porque a partir de ahí él no puede seguir porque lo primero es que él está le está le está le está él está acusando así de que indirectamente a los otros miembros del Pleno de violadores de la ley porque si él dice me obligan a firmar algo ilegal es porque los otros están violando la ley mire mire y él está pusiendo la mina que lo hace como que el funcionario expresó que se siente atado en el cargo y que de haber sabido con anterioridad la manera en que se manejarían los asuntos en esa institución no se hubiera metido en ese lío dijo que la cámara de cuenta está sumergida en un estado de ingobernabilidad entonces todas esas son declaraciones graves que lo incriminan y una persona que se auto incrimine no puede seguir en el cargo no cabe la menor duda de que ese señor ha sido un verdadero fracaso y tanta esperanza que puso el pueblo dominicano en que ahora supuestamente despolitizando la cámara de cuenta incluso el presidente Luis Abinader no ha tenido suerte con funcionarios que le ha tocado que lo acompañen en su gobierno porque déjame decirle una cosa oiga lo siguiente hay que estar claro en esto porque nos engañaron también que la iban a despolitizar porque todos son políticos incluyéndolo a él que es del PRM él es hijo del presidente del PRM en Bayaguano en Bayaguano o sea él es un político dejémonos de eso nos engañaron y ciertamente ha sido un verdadero fracaso mucho peor que la que había así es mire mundo vamos a hacer la pausa otra vez a ver los comerciales y de regreso venimos con él el último segmento de nuestro programa EN Meridiano ¡Gracias!